Trabajo en lo que es el 0800 coronavirus para OCECAP. Atendemos las 24 horas el call center. Recibimos a través de un 0800 que luego lo canalizamos en un WhatsApp que ellos mismos nos indican. El objetivo principal del call center es identificar los casos sospechosos de coronavirus. A partir que se detecta un caso sospechoso, orientarlo de la mejor manera eficaz e inmediata a la guardia que le corresponde. El call center comenzó a generar expectativas en los afiliados y el tiempo de los operadores que se está consolidando como un servicio importante para OCECAP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!